Por este lado, asesinó. Y por este lado, arranca Blond. Un fuerte ruido para ellos, Madrid. Vamos a darle. Tierra, papel o tijera para ver quién arranca. Okachi, boom. Arranca Blond. Estamos muy conectadas. Perfecto. El tablero está larguísimo. ¿Crees que...? Está con tortellín. Esa me la meto aquí dentro. Ya, ahí no se puede ayudar. Bueno, repasamos un momento, ¿ok? Lo tienen claro igual. Un minuto cada uno. Arranca Blond. Chao, chao. Qué injusto, arranca Blond. Arranca Blond. Ah, te entendí arranca Blond. No, no, arranca Blond. Con el minuto de imágenes. Imágenes cada diez segundos, ya lo sabes. Jace. Jace está preparadísimo. Madrid, ¿estáis listos para este enfrentamiento? ¿Sí o no? Sí. Jace, suéltalo ahí. Un, 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 un. No voy a quedar sin piso. Soy Vinicius en una favela. Así que ya tranqui, ha llegado todo el artista. Tú vas a perder el juicio como entrando en el dentista. Madre mía, te puedo matar. Te voy a dejar canino porque yo sí sé volar. Toma ya, toma ya, yo tengo cruz Estoy viendo la peli dentro de este autobús Ah no, que es un avión, pero bueno, te mando pa' casa Has visto el puto blon de Moe, su porte pasa Estoy pasando de eso porque lo hago ya de infarto Hijo de puta, para ti llega en los cuartos Es lo que va a llegar porque yo lo hago intenso Tú eres la pedroche, yo soy rapeo diverso Tómalo, 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 chaval Sabes por qué él no mola en el mundo del rap Porque él nunca le llaman del sistema solar Porque en la sala polo nunca llegó a despegar Madre mía, estoy improvisando Tú en esos ojos pareces el protagonista de rango Que te jodan triste Eres un camaleón jugando al Twister ¡Tiempo! Muchas gracias Vamos con el minuto de asesino ¡Muchas gracias! Madrid, en cambio, en nuevo ¡Hey, Joe Madrid! Cácer, todo tuyo Vamos al aire ¿Cómo es? Vamos al aire ¿Cómo es? Y se lo damos en 3, 2, 1 No, no, no soy el protagonista de rango Más bien te quemo la casa Soy de The Django Oye, ¿entendiste? Eso es genérico Tú estás tras de mí Y yo soy el génico O sea, trasgénico O tras lo genérico Te mando en la moto Y acabas hasta México Oye, ya lo sabes Mi estilo te educa Te vas en la Vespa Y ves pasar a Andy Lucas Hoy te meto con lasaña Yo vengo aquí para hacer lasaña Así si les gusta Bienvenidos a España Hoy el plato fuerte El postrecito lo acompaña Llamada telefónica Yo me aprendo tu número Estás junto a mí Eso es tu puño húmedo Hoy sabes que Yo no soy ciego Se terminó la llamada Porque ahorita yo te cuelgo Te faltan huevos Y yo soy gallina Por cómo los pongo arriba De la tarima lo devoro Me llevo el tesoro Por eso es que me conocen Como la gallina De huevos de oro Y ese es el grupo Que pretendo lo programo Mi estilo, ¿sabes qué? Eso es lo que pasa Yo estoy aquí en la ocasión Tú sabes de informática Mas yo les doy la información ¡Tiempo! Madre mía Tiempo, tiempo, tiempo Vamos a ver Qué opinan los jueces ¿Estamos bien? Si así, vamos No, yo ya no sé Lo tienen, ¿verdad? A la cuenta de Tres, dos, uno Esto es una réplica Se dividen Cien puntos Para cada equipo Vamos con el minuto De temática Cien puntos Para cada equipo Esto es un minuto Con temática Sencillo Arranca Asesino Contesta Belón Cacé, esto es todo tuyo ¿Y aquí que ya se durmieron? ¿Cómo es? Van al aire Madrid Se lo damos en tres, dos, uno Va a empezar el primer acto Ya lo saben cómo es para ser exacto Se abre el telón Y empieza la función Como se llama la obra Eterno subcampeón Hoy sabes que yo cuando entro Con la gente siempre me concentro Pareces el logo de la comedia Cuando vengo en el evento Porque te ríes por fuera Pero lloras por dentro Y yo me meto por el viento Sabes que vengo a darte tu cólera Te arrancaré la carne y te dolerá Te quedará el cráneo por el ojo Eres fantasma de la ópera Maldita sea Cuando llega Mau Sabes que siempre desea Yo soy un actor que sí vale la pena Porque llevo diez años Dominando la escena Así que ya lo ves Cuando Mau el asesino Llega en interés Yo soy asesino Y no soy monótono Soy actor de teatro No necesito micrófono Última Esta es la última Y ya viene Broadway Ok Te mando Te mando con Corflays Bienvenido al trato Bro, estoy de Broadway ¡Tiempo! ¡Oh, por Dios! Vamos con el minuto De la respuesta de Blon ¿Estamos listos? Blon Con temática ¿Está listo Madrid? Quiero ver todas las manos En el aire ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en Tres, dos, uno Parque de atracciones En esta mierda Porque lo siento Tú eres un hijo de puta Solamente vengo A romper tu nuca Te meto en la cabeza Y te doy vueltas Eso es algodón de azúcar Voy a levantar tu blusa Estás en esta montaña rusa Te has metido en la burbuja Y ahora tu tren del hype Ha ser mi tren de la bruja Madre mía Eres una escoria Yo te estoy dando vueltas Como el puto Zodiac Lo tuyo es parodia Es la niña del exorcista Entrando dentro de una gloria ¿Por qué voy a tope? ¿Por qué viene Ortega Cano Aquí a los autos de choque? Sí Es el resorte Solo con un euro Toco el cielo saltamontes También puedes llamarle canguro Porque yo vengo todo el conjuro Este cabrón se va a ir de aquí Se esconde en la feria Como un Stranger Things Última Esos son cosas extrañas Porque el león siempre es el mito Yo lo derrito Después lo delimito Me prometieron al demonio Y he venido Para pescar a un patito ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Queda el último round Falta la votación del jurado Claro Estamos esperando A que terminen de escribir Ya están Madre mía No han escrito tanto Ni en la selectividad Pero bueno Jurado lo tienen, ¿verdad? Pues a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Asesino! Y Sara Se llevan 200 puntos Bueno Y vamos con el último round 4 por 4 Libre 6 entradas Por MC Arranca Arranca Blon Arranca El que cerró Se ha cerrado Blon, ¿no? Cerró C.B.O. No, sí, perdón Se me deuguió el cerebro Arranca Blon Arranca Blon Contesta Asesino 4 por 4 4 por 4 Me causó ternura lo que le dijo Kaiser Que me escuché como ¡Ay! Estamos ready Cases 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 Lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí Yo te entierro en la nieve de Moscú, intrusa Eso sí es matarte en la montaña rusa Claro que sí, pero tú eres un inútil Siempre a la sombra de Chuty Tú eres un hijo de Putin Eso es la rusa, yo el coloso Yo claro soy el ruso, estoy montando al oso Por eso llego para atrás, vas al compás Cuando ves que siempre te llega por en paz Yo soy el Putin y tú te quedas atrás Porque voy volando lo alto y tú te quedas al ras Claro que yo me quedo al ras Yo claro que soy el ruso Yo voy a ser tu pesadilla Yo aquí soy el ruso, pues te lanzo las cuchillas Te voy a llenar de blanco, es una ensaladilla Sí, es una ensaladilla Y yo te veo chiquilla, parece una ladilla Parece un rapero de la alcantarilla Yo te saco y te atraco, maldito de Paco Tilla Maldito de Paco Tilla, es el novato Pero mira por la escotilla, al igual que Paco Sabes que yo llego y te jodo Claro que soy una ladilla, tengo hasta los huevos a todos Miro por una escatilla, igual que Paco Llego y te quito pandillas, igual que Paco Llego y me llevo a las niñas, igual que guapo Llego y me robo tu dinero como papo Me robo tu dinero como papo Te quedas encerrado 20 años como el Chapo Habla de pandillas de payaso No es una pandilla, yo pego el pelotazo Creo que no sabes lo que pasa mi amigo El Chapo nunca ha podido estar escondido De hecho la policía no lo ha jodido Yo soy Chapo Guzmán, ningunas barras pueden conmigo Claro que sí, puto mazoca Es el Chapo Guzmán, no más bien yo le chapo la boca Das pena, sí que hay barras que pueden contigo Las del pan de avena Las del pan de avena, ven a ver cómo toca Ahorita dice que me dispara con bazoca Pero miren su cara de idiota Porque tiene miedo, porque ahorita bazocas Tiempo, 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 tiempo Se acabó, se acabó Oye Madrid, batallón Batallón, batallón Tremenda batalla, eh Y todavía queda Ya, ya, ya Esto acaba de empezar Pero bueno, el jurado ya está ready Así que me lo dan en 3, 2, 1 ¡Llón! ¡Llón y Kaiser te llevan 200...